Había un compromiso político que se firmó una vez que se logró el proceso interno y que los que no participaron, por ejemplo en Morena, que había cuatro, que a uno de ellos se invitaría al gobierno y los otros dos. Era lógico que fueran a las cámaras y que ella dijo, en Morena los acuerdos se cumplen, hay que cumplir la palabra. ¿Usted va para coordinador de la Cámara de Diputados? Soy el único que está ahí de los que participamos. Ella es que había un compromiso. Pues bueno, yo apoyaría que Noroña coordinara la Cámara de Senadores, o bueno, también está Adán Augusto, yo apoyaría a Fernández Noroña, Adán Augusto en la Cámara de Diputados. No sé, podríamos dar la oportunidad a otros compañeros. Ya coordinó el Senado, o sea, vamos, vamos dando la oportunidad a otros compañeros. Ahora vamos con Beatriz, 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 aquí la estamos viendo, la tía Betty del PRI. Bueno, pues Beatriz, Beatriz anuncia que le da la espalda al PRI, que no está de acuerdo con las acciones generadas desde, bueno, el partido, con Alito Moreno, que sabemos que Alito es un bandidito, yo diría bandidote, ratotota, traicionero, lacra y también, bueno, extorsionador. Ya quedó en claro cómo muchas de las pluris, ¿no?, hombres y mujeres, pues llegan a través de un método que no es legal. Por no abundar más y no generar más comentarios, porque luego vienen los del INE y sabe qué tanto nos dicen. Porque hay censura hacia los youtubers, no les gusta que uno diga las cosas como van. Primero andan haciendo lo individuo y luego se dan sus golpes de pecho. No, desde antes deberían de portarse bien y no andar mandando, sabe qué cosas, pero así son de pecadores en el PRI. Y no me voy a enfrascar con eso, ya cada quien sabe, y qué triste que esos sean los requisitos. Pero bueno, siguiendo con la información del día de hoy, pues Beatriz sale a dar un posicionamiento luego de que Rubén Moreira salió a decir que no van a aprobar ninguna reforma, ni la del Poder Judicial, ni la electoral, ni nada que mande Morena porque no van a apoyar. Así de tajantes fueron, yo le mando a decir a Rubén Moreira que no nos importa, tenemos la mayoría y que ya se la pellizco. Las reformas van, pero es importante la declaración de la tía Betty, donde pues la tía Betty anuncia que ella sí, sí se suma a la transformación y que a diferencia de los de su partido, ella sí va a apoyar las reformas. Para mí ese es un guiño, le da la espalda a Alito. También bueno, pues dice que Xochitl fue lo peor que les pudo pasar. Yo creo, yo concuerdo con ella. Y bueno, pues anuncia que ella sí se suma a la cuarta transformación y se suma a las reformas. Vamos a escuchar. Entonces quiero señalar que la intención de nuestro grupo parlamentario es votar favorablemente por este exhorto, pero no dejamos de apuntar que dentro del mismo exhorto hacemos un llamamiento para que sean foros de verdadera consulta, que realmente se recoja el espíritu de quienes participen y que si el punto de vista generalizado es que haya modificaciones a las iniciativas, estas puedan ser consideradas por los legisladores, pues eso es lo único que da sentido a hacer consultas amplias y a celebrar parlamentos abiertos. Por otra parte, nos parecen pertinentes las observaciones del senador Mancera. Gracias. Entonces. Pues ahí está la tía Betty diciendo que pues puras tarugadas andan señalando los de la oposición, se suma a los foros, participará luego de las declaraciones por Rubén Moreira, que se las voy a presentar aquí a continuación, permítenme un segundo, donde bueno pues sale a decir pues pura tarugada como están acostumbrados. El PRI está en contra, para dejarlo claro, del proceso que se quiere abrir, donde no se escucha a la gente, donde no se informa, donde no se reflexiona con profundidad. Yo en lo particular creo que la elección de jueces no es correcta, ni de magistrados es correcta. ¿Por qué? Porque es un cargo técnico. Miren, vean que chapucera es la encuesta. Dice, ¿usted sabía de esto, sí o no? La mayor parte no lo sabía. Primera. Segunda, ¿usted quiere que lo elijan en Senado? Los ministros los elige el presidente. No es el Senado. La última la eligió el presidente. Segundo, ¿usted quiere que lo elija el pueblo? Pues hay un tema que hay que poner sobre la mesa. ¿Y por qué no pusieron otro cuadrito que dijera o usted quiere que sean los mejor calificados y sean por exámenes de oposición? Es una encuesta chapucera. Es chapucero esa encuesta. ¿Los foros también serán así? ¿Serán, como dice usted, chapuceros, simulación? Yo esperaría que no. ¿Pero? No, yo esperaría que no. No, yo esperaría que no. Que sirva nada más para justificar, como decía Héctor, una decisión tomada, ¿no, diputado? Pero también tenemos que poner sobre la mesa lo que pensamos y que no vayan a decir después, no, no dijeron lo que pensábamos. Pues ahí está, ahí está la respuesta Beatriz se les revela. Ella dice que sí, se suma a los foros de la transformación, se suma a las reformas y, bueno, a participar ahora que, bueno, pues Morena abre la convocatoria para que todos los partidos participen. Y es que ese fue uno de los errores de la oposición. Salir a votar todo en contra cuando hay cosas que le benefician al pueblo como los programas sociales. Es la realidad y vayan y miéntanle a su abuela. Ellos votaron en contra de los programas sociales, votaron en contra de la transformación, votaron en contra de la soberanía energética cuando son cosas que le benefician al pueblo de México. Ahora, aquí me ponían, Juncal, ¿qué va a pasar con los apoyos a las mujeres de 60 años? Así tengas seguro, vas a recibir tu apoyo desde los 60 años. ¿Cómo funciona con el apoyo a adultos mayores? Así estés dado de alta en el IMSS, en el Issste, tú recibes tu apoyo. De eso nadie te lo quita porque es tu derecho. Y ahora con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum, las mujeres a partir de los 60 años. Ahora, siguiendo con la información, el presidente también anuncia que se va a reunir con los diputados electos y dice así. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí porque ellos van a entrar a principios de septiembre, ¿no? El primero de septiembre. A ver si antes, en agosto, me puedo reunir con ellos. Bueno, pues para intercambiar puntos de vista, explicar a ellos lo que se ha hecho, lo que consideramos nosotros falta por hacer. Quiero agradecer el apoyo del Poder Legislativo, porque sin el Poder Legislativo no se podría avanzar. La cooperación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial, que quisimos buscar que se reformaran para limpiar de corrupción al país. Porque eso tiene que ser lo prioritario, desterrar por entero la corrupción de México. O sea, sí, si me preguntan cuál es el objetivo principal o cuál era el objetivo principal cuando llegó al gobierno, desterrar la corrupción. ¿Cuál es ahora el objetivo principal? Seguir desterrando la corrupción. Pues ahí está, ya habló el jefe de jefes. ¿Cuál es el objetivo principal del primer piso y el segundo? Seguir desterrando la corrupción. Es la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya, bueno, para concluir, familia del charro político, ¿es oficial? Es oficial, se acabó el PRD, ya no existe, Sayonara, te llamabas. Sin Yolanda, Mari Carmen, se acabaron este partido. Y al final, quien lo terminó destruyendo, quien le dio el tiro de gracia, fue el chucho o los chuchos del PRD. Aquí está el INE, ya comunicado oficial. A partir del siguiente mes ya desaparece por completo el PRD. Ni sus luces, ya no más los recuerdos quedan. Familia, yo soy Juncada Solano para el Charro Político. No olvides compartir este video. Recuerda que con ese like nos ayudas a seguir llegando a un mayor número de personas. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.